Música Música Buldemantono Flores Abayo Primera base de Managua Música Música Yucuabulbustos Martínez Biches Música ¿De dónde son? De Riva Música Buldemantono Flores Zapata Rayfield De Managua Música Mi nombre es Mano Ezequiel Guamugó Me voy a hacer conces de Managua Música Música De Riva Música Música Ok Soy Dani Emanuante de Pinoza Y Tercera base Y de Vasaya Ok, gracias Dani No es Tregomembrena Soy de León y Huevo Cache Gracias A ver ¿Otro? 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 Sin pena Sin pena Soy Jerry Muelo Sosa Mendoza Soy de Chinondera Juego Piche Ok, gracias O sea, son Flores de Rodriguez Y yo Rayfield de Riva ¿De dónde? De Rivas Ok A ver, alguien que me falta aquí ¿Otro? ¿Otro? Mi nombre es Nelson de Jesús López Soy de Palacabuino Tremendo, Palacabuino Le hacía el surto Le hacía el surto Música 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 Música